¿Listo? Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de TVCUCUTA.com? Les habla Kevin Orozco. En este momento nos encontramos en el barrio Quinta Oriental, muy cerca por toda la avenida Gran Colombia, al frente de la Universidad Pública Francisco de Paula Santander. Y como lo acabamos de titular, segundo caso de robo dentro de una vivienda en la ciudad de Cúcuta. El primero recordamos que fue en esta misma semana en el barrio San Luis. Y ahora otro caso nos llega a través de nuestro medio de comunicación TVCUCUTA.com, acá ubicado en la avenida 12E del barrio Quinta Oriental. Vamos a hablar con la hija de la dueña, la propietaria de esta vivienda, que tiene un caso bastante particular por el tema del robo que ocurrió en el día de ayer, donde fue hurtado su celular y es algo totalmente entendible la desesperación también. Pero algo curioso es que ahí mismo la muchacha también nos dice que al lado también ocurrió un robo. Entonces es algo totalmente que se encienden las alarmas en ese sector por el tema de los hurtos dentro de la vivienda. Vamos a llegar acá. Llegamos a la avenida 12E, la casa A4-110 del barrio Quinta Oriental. Vamos a abrir las puertas muy amable para que la Valentina nos cuente sobre este caso en particular, que fue este nuevo robo, vuelvo y lo repito, dentro de una vivienda, pero en el sector de Quinta Oriental. Y así llegamos a esta hermosa casa, acabé de resaltarlo, acá en la ciudad de Cúcuta, en el barrio Quinta Oriental. Y me encuentro con Valentina. Hola, Valentina, ¿cómo está? Bienvenida a las cámaras de tdcúcuta.com. Y pues esto, gracias también por estar acá en vivo y en directo y brindar la información de qué fue lo que le pasó en el día ayer. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa es que eran las 3 de la mañana, estábamos durmiendo y de la nada mi mamá empezó a gritar. Yo me desperté y lo primero que veo es un hombre en la habitación que no conocíamos nada y estaba corriendo, buscando que robarse. Mi celular estaba al lado de mi almohada porque yo estaba durmiendo y yo lo tenía ahí para la alarma, para escucharlo. Sí, algo en particular es que usted dice por las redes sociales, dice, hola, por favor no me escriban al WhatsApp ni me llamen. Un ladrón entró a mi casa y robó mi celular. ¿Eso fue lo único que se robó ese ladrón o también se llevó otras cosas? No, solamente el celular porque mi cama está al lado de la ventana por la cual él ingresó. Y lo primero que vio fue el celular, se lo llevó y salió corriendo porque los gritos de mi mamá alertaron a los vecinos y a él también porque él salió corriendo. Bueno, entremos a su casa para poder esto. Ustedes, amigos y señores de TVCúcuta.com, nosotros vamos a visibilizar en este momento en tiempo real cómo fue este suceso que ha marcado también la preocupación de esta familia, que como ellos lo acaban de mencionar, fue un robo alrededor de las 3 de la mañana, hora donde todos se están descansando, todos ya se encuentran durmiendo. Y fue como la hora perfecta para este ladrón ingresar a esta vivienda para cometer de la suya. Es algo también bastante particular, es que es una vivienda donde también esto como queda cerca la Universidad Francisco de Puebla Santander. Entonces hay varios inquilinos, pero eso no le importó a este ladrón. Entró a la casa y pues también causando bastante preocupación. Pero mire, acá nos encontramos, vamos a decir, podemos prender la luz acá con mucho cuidado. Y esas son las marcas, mire, todavía se encuentran las marcas donde ese ladrón, pues hipotéticamente podemos decir que ingresó por esa ventana. Sí, entró por esa ventana. Sí, tranquila. No, ya estaba abierta por el calor que hacía. Por el fuerte calor, ¿usted siempre acostumbra a dormir con la ventana abierta? No, yo siempre la cerraba, pero últimamente estaba haciendo mucho calor y yo la dejaba abierta. Él entró por acá, acá, vea, acá están las huellas de los dedos de él. ¿Y se puede describir cómo era el señor? Alto, delgado, ¿cómo era? Era delgado, era blanco, bueno, yo lo vi blanco y tenía como bigote. ¿Usted estaba acostada en el momento que alguien ingresó aquí? Sí, estaba durmiendo. O sea, ¿usted sintió cuando el ladrón empezó su cama o no? Usted nos mira acá, con la cámara de Marbelí, Helves, podemos ver cómo todavía están los rastros, donde ese, pues se supone que es el zapato, los pies del señor, cuando él llega a la vivienda y pues entra como si nada, no importa también que usted se encontraba durmiendo, se encontraba también en esa habitación descansando y pues ingresó. Bueno, cuando usted ingresa, usted lo primero que se percata es que su mamá gritó. Al momento que ella grita, usted se despierta. Sí, yo me desperté y yo abrió los ojos y lo primero que veo es al señor ahí. Él empieza a correr hacia acá, pero yo no vi cuando agarró el celular porque yo estaba paralizada e incluso la ventana se desprendió. No sé si fue por los gritos porque mi mamá empezó a... ¿Su mamá duerme en esa cama? Sí. Ah, es que en esa habitación duerme entonces su mamá y usted. Sí. ¿Y él cómo hizo? ¿Las agredió? ¿Los hizo algo? No, no nos hizo algo, gracias a Dios, pero sí se robó mi celular. ¿Qué celular era? Era un Xiaomi, pero... ¿Y volvió a salir como entró? Sí. ¿Se tomó el teléfono y salió por la ventana? ¿No tenía de pronto algún arma, un arma blanca o algo? ¿Solamente entró sin nada? No, solamente entró, gracias a Dios no nos agredió, pero sí se desprendió la ventana, no sé si fue a la fuerza de él entrar porque él se encaramó ahí. Bueno, pues esos momentos son las consecuencias que también dejamos acá, correr un momento a la cortina, pues cabe resaltar también que causa daño materiales también, como lo acaba de mencionar la ventana, que también pues ahora se encuentra en mal estado y pues también preocupación por ustedes. ¿La primera vez que le sucede eso en ese sector? No, ya había pasado hace más de un mes en la casa donde está la papelería y la que está al lado también. ¿Ustedes hicieron la respectiva denuncia a la policía o todavía no han ido? Denunciamos ayer, pero no sé si los vecinos habrán hecho denuncia, pero siempre nos despertamos por algún grito, hace un mes nos despertamos por el grito de la vecina de ahí al lado, porque vio a un man delgado también pasar con una navaja y se robó gaseosas de la vecina donde tiene la papelería. ¿Usted quiere decir que en ese año 2019 la tranquilidad ha sido un factor bastante problemática con el tema de esos amigos de lo ajeno? Bueno, hay varios vecinos en las casas aledañas que también han sufrido robos y también han sufrido, como se lo acaba de comentar, incomodidades y molestias con personas que también pues tienen ahora con armas blancas. Vamos a bajar entonces, ya esas son las imágenes que le estamos llevando en vivo en directo, las personas que dicen en este momento Marbelé. ¿Qué inseguridad? ¿Qué inseguridad se presenta en nuestra ciudad? ¿Qué inseguridad? Bueno, cabe resaltar algo bastante importante, los diferentes operativos que hace la Policía Metropolitana de Cúcuta. Ustedes, ayer yo tuve la oportunidad de ir con el Coronel Palomino con los diferentes operativos que hacen la ciudad de Cúcuta, cabe resaltar que la Policía Metropolitana está cumpliendo con su labor, está cumpliendo diariamente con todo el bienestar, pero en este momento entonces el llamado que usted le hace es para que de pronto mire los ojos también a Quinta Oriental, un sector bastante popular de la ciudad de Cúcuta, un sector donde las personas dicen, bueno, es un barrio de pronto estrato 4, entonces de pronto dirá las personas, no, es un barrio bien, también hay celadores, hay vigilancia, pero que también ha sufrido lo que es independientemente los temas de los hurtos. Usted también me comentó fuera de cámaras que el vigilante lo alcanzó a ver y comenzó a perseguir al ladrón, pero no fue capaz de retenerlo, se puede decir. Sí, él lo persiguió cuando ya iba por la parte del Colzac, por ese sector, y el muchacho, bueno, no sé, se fue por la parte del río, se escondió. Y hasta ahí ya no tiene más conocimiento de esa persona, ¿no han de pronto solicitado las cámaras de ese sector? Sí, hay una parte de la parte de Tofi, hay una cámara, que es de la policía, es 360 grados, creo, pero nos dijeron que estaba en mantenimiento. Que estaba en mantenimiento, bueno, bastante triste y pues algo también totalmente ilógico en estos momentos. Bueno, vamos a salir de la vivienda, vamos a ver si podemos hablar con una de las vecinas de Valentina, para ver si también nos puede mencionar, nos puede regalar esa información también que es bastante importante, como también fue ella afectada en el transcurso de este mes por todo lo que es el tema de la inseguridad. Le recordamos que esta es la avenida 12E del barrio Quinto Oriental, muy cerca de la avenida Gran Colombia. Hola vecina, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Estamos en vivo, en directo, tranquila. Ya acabamos de hacer el pequeño recorrido por la casa de Valentina, todavía están como esos marcas donde dejó ese ladrón, amigo de lo ajeno, y también ella me comentó que también usted, ese negocio ha sufrido también los temas de la inseguridad. ¿Qué fue lo que le pasó? Pues sí señor, ya hace más o menos, como que, como un mes, más o menos aproximadamente, aquí también se me metieron dos veces. ¿Por dónde? Es que tenemos en toda la esquina una panadería llamada Tofi. Acá por este sector hay unas escaleras que son las que están permitiendo donde los ladrones se suben por los techos y pasan hacia las casas. ¿Se les facilita entonces? Se les facilita, o sea, yo considero que uno, el motivo por el cual se están acercando a esta parte son las escaleras, porque es el sitio o el acceso más fácil para ellos para subirse a los techos. Sí, acá se me metieron ya dos veces, dos, tres veces ya, afortunadamente acá. ¿En ese mismo mes? ¿Hace un mes? Se hace como un mes más o menos. Estamos hablando de pronto entre febrero, marzo, y también está para abril. Sí, marzo más o menos. También ha sufrido entonces dos veces el tema de la inseguridad, ¿y qué se les han llevado? Pues afortunadamente no han podido sacar nada, parecía que venían era por dinero, en efectivo, porque solamente encontraba revolcadas ciertas cosas. ¿De mercancía se puede decir? Sí, de mercancía más o menos, revuelto, pero no habían logrado sacar nada, afortunadamente. ¿Ya colocó la respectiva denuncia? No, no, pues no, no coloqué la denuncia ni nada, pues pensé que no era, y pues como no se llevaron nada tampoco, afortunadamente no... ¿Sabe que usted cada vez que ahora va a dormir, si ya le ha pasado dos, tres veces, cada vez que se va a dormir, no me imagino que usted guarda su computador, guarda sus cosas o también la deja acá expuesta? No, pues hasta la presente, como nunca había pasado nada. Yo tengo ya aproximadamente 18 años de estar viviendo acá, nunca había pasado nada, pero anteriormente no he estado en esas escaleras ahí, como lo repito, nunca. Hasta ahora, debido a eso, pues es que se está presentando esa... O sea, gracias a esas escaleras se aumentó el índice de facilita. Porque es el acceso más fácil para ellos montarse. ¿De pronto ha mirado al individuo o no ha tenido todavía contacto? No, no lo he podido porque cuando lo vi y lo he visto es correr, pasar, pasar de rapidez y precisamente por ese lado es donde se mete y por donde salen y brincan y salen hacia allá hacia el río, digámoslo así. ¿Siempre a las horas de la madrugada? Sí, pero más o menos yo creo que utilizan a la hora de dos a tres y media de la mañana, más o menos es que suceden estos casos. Bueno, entonces al momento son dos casos, ¿hay otro caso o solamente serían...? Aquí el vecino también, aquí el vecino también se le metieron ahí. No le podemos hablar de pronto, pero entonces, ¿un llamado que usted le hace a la policía metropolitana para que también esto vengan a el Quinto Oriental? Sí, estén en, o sea, más en constante movimiento, rotándome por este lado, porque es que es verdad, es un sitio muy solo, muy solo y entonces yo creo que eso también permite que sí, que tengan la oportunidad los ladrones de ver cómo se meten hacia las casas. Bueno, muchísimas gracias, ¿me recuerda su nombre, por favor? Mi nombre es Carmen Aurora Rincón. Bueno, muchísimas gracias también por estar acá en estos momentos en las cámaras de tdcucuta.com, también ha tomado la valentía de denunciar, exponer lo que a ella le ha sucedido, como vuelvo y lo repito, hace aproximadamente un mes, dos veces se le han esto metido dentro del local, hablando así popularmente, y también pues ha sido protagonista su vivienda con el tema de inseguridad. Esto, vamos acá con un poco, vamos a mirar lo que los vecinos mencionan. No vamos a enfocar el nombre de la empresa local también por temas personales, pero entonces son estas rejas donde los vecinos, pues, estas escaleras donde ellos dicen que es algo donde se les facilita a los ladrones, a las personas del amigo o de lo ajeno poder ingresar, no lo digo yo, lo dicen las personas, como lo acabaron de escuchar. Son hipótesis, que ellos mismos dicen que son estas escaleras que se les facilita a los amigos del ajeno, los ladrones, poder ingresar a los techos de estas viviendas. Y como son techos donde son casas bastante grandes, que tienen garaje, pues, fácilmente ellos ingresan por el techo y entran allá a acometer sus fechorías, algo pues, que se ve algo muy práctico, muy fácil, pues, esas escaleras, como lo dicen ellos, se les facilita para poder ingresar. Ahí Valentina está colaborándonos a ver si de pronto sale el vecino, si no, pues, también hay que entender, pero bueno, ese es el segundo caso. El primer caso que nos llegó fue desde San Luis, desde el barrio San Luis también, donde, pues, nuestro amigo y colega Leonardo Peña lo tituló como el hombre araña y que ingresó a un tercer piso, es algo increíble, ¿no? Los amigos de lo ajeno nos respetan, si sea un apartamento de 10, de 10 pisos, como sea, ellos tienen, pues, ya las maniobras para poder ingresar. Y en este momento también estamos en este segundo caso, me imagino que habrá más casos, entonces aprovecho para que nos escriban en nuestras redes sociales, cdcucuta.com, para que nosotros vayamos hasta su vivienda o hasta su empresa, donde sea, también para exponer. Este sería el segundo caso donde ocurre un tema donde unos ladrones ingresan dentro de unas viviendas para poder, pues, llevarse todo lo que es lo ajeno. Bueno, imágenes que les estamos llevando en estos momentos en vivo, en directo, gracias a nuestros seguidores que se conectan. Van más de 100 seguidores en estos momentos, 10 personas que se siguen en nuestro... ¿Ya salió? Bueno, ahí Valentina ya está hablando con el vecino. Mire, esa es la casa, amigos y seguidores de tvcucuta.com, avenida 12, número 4, raya 110, quinta oriental. Valentina acaba de resaltarlo que con el permiso de su mamá, pues, nos dio el permiso para que nosotros podamos hacer esa entrevista en vivo y en directo. Entonces, esa fue una de las viviendas que también sufrió en la noche de ayer un tema de inseguridad. Le robaron el celular, le robaron el celular. Ya ustedes, ahorita, si no alcanzaron a mirar ese en vivo, ahorita ustedes pueden retroceder el video para que vean cómo ese ladrón entró por la ventana. Todavía están las huellas de los pies donde él ingresó y también, pues, causó daños materiales como lo fue, dañó la ventana de su habitación. Y, pues, como ya dice, estaba durmiendo, la mamá, pues, se dio cuenta cuando entró ese ladrón. La mamá, pues, lógicamente grita, ahí se despierta Valentina y entre las dos, pues, tratan de no dejar que se lleven el celular. Pero el ladrón rápidamente sale de nuevo por la ventana, comienza su huida por la avenida Gran Colombia hasta llegar al río Pamplonita y ahí ya se desaparece. Cabe resaltar que el vigilante del sector también eso vio cuando el ladrón estaba corriendo. El vigilante fue a perseguirlo, pero, pues, el señor, pues, no pudo, no logró retenerlo y, pues, ya se llevó este celular. Y, pues, esperamos que seamos, a ver si sale este vecino también, que sería otro caso, otro... ¿Conoce usted el caso del vecino, Valentina? Sí, según la vecina me contó, el vecino había dejado una pantalonita con 20 mil pesos. Ah, le voy a decir... ¿Vecino? Dígame, ¿buenas tardes? Buenas tardes. Hola, vecino, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Sí, ¿me regala su nombre o cómo está? Buenas tardes. Esto, exponiendo el caso de Valentina, lo que le pasó el día de ayer, que su vivienda fue protagonista por el tema del hurto, que se le llevó en el celular, y también nos comenta que también en este sector varios vecinos también han sufrido el tema de los hurtos. ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Buenas tardes. No, buenas tardes. Pues se han presentado los hurtos, no sé si de pronto, a veces por despido uno también, dejar las ventanas abiertas, pero de todas maneras los habitantes de calle no formal aprovechan de pronto la soledad, la soledad de lo mismo y ellos al notar que no hay presencia de pronto tanto policial o algo así, pues se montan, hacen sus fechorías, de todas maneras es un llamado también a que nosotros los vecinos colocarnos de acuerdo y como medidas de prevención nosotros igualmente, como nosotros, como nosotros preventivamente, cerrar en la noche, cerrar en la noche las ventanas, o sea, no dar como se dice papaya, para que verdaderamente no piensen que verdaderamente ellos pueden hacer la fechoría. Señor Carlos, en particularmente, ¿qué se le llevaron? No, aquí se han entrado, utilizaban como escalera, esa escalera que está aquí, utilizaban esta parte y pasaban hacia las habitaciones, hacia las viviendas vecinas, la vez pasaba hubo un hurto acá, se le llevaban unas gaseosas, pero pasaban y eran por acá, y ya nosotros colocamos de forma preventiva unos vidrios, unos vidrios como para que no pasen. Bueno, yo he escuchado ya que es que la tercera queja, que es por estas escaleras, usted hablaba de pronto con los empresarios del local de al lado, ¿qué respuestas le han dado a ellos? Sí, pero dicen que es un acceso a los apartamentos de ahí, ¿no? Es un acceso que es para los apartamentos de ahí, nosotros ya lo hemos dicho, pero definitivamente pues dirán ellos, ya es territorio, como decir, es predio de ellos, ya es algo privado, nosotros pues tenemos que tomar esas otras medidas, como prevención y también en las noches estar atentos, la vigilancia también con los celadores informales, pues nos colaboran a veces también y... Pero ya los celadores me imagino que ya tienen ese punto ya referenciado para ellos ya estar ahí colocarnos una caseta o algo donde ellos puedan estar acá. Sí, sí, ellos están en cicla o algo así, pero ellos también tienen que vigilar otros sectores. Sí, cuando ellos aprovechan que ahora no está, se retienen pues ahí documentos. Entonces pues la presencia de ellos los ven y se retiran los habitantes de residencia no formal, pero de todas maneras el cuadrante pasa, ¿no? El cuadrante pasa y hace su revista, pero ellos como también por sus jurisdicciones de pronto extensas también... ¿Pero son vigilantes privados o son vigilantes de pronto de cierta ya que trabajan en este medio? No sabría, aquí hay un señor, sí, como es cierta ya, pero siempre ha estado vigilante de informar, pero no sé si ellos estén, pero yo creo que están plenamente constituidos, sí, claro. Y aquí atrás todos les colaboramos a veces es para que nos cuiden, no una cuota sino como algo remunerado que nosotros sabemos que de pronto nos podrían, mientras dormimos, descansamos, cuidar nuestra vivienda, ¿no? Bueno, señor Carlos, muchísimas gracias por estar también en las cámaras de TVCúcuta.com, ya sería ese tercer caso también pues donde los vecinos se encuentran molestos con ese tema de inseguridad, el tema de las personas que son amigos de lo ajeno, que ingresan a los techos de esa vivienda, Quinto Oriental, es un barrio bastante popular de la ciudad de Cúcuta, un barrio de Estrato 4, y pues también esperamos también el acompañamiento para que esas personas también puedan dormir tranquilos y más como es ahorita Semana Santa, tiempo donde las personas también van a hacer paseos, van de vacaciones, llamado muy especial también para las personas como el señor don Carlos lo acaba de decir, no dar papaya, también si usted va a realizar de pronto algún viaje, dejar las llaves con algún familiar, algún conocido, algún vecino, también dejar todo lo que es de pronto en el garaje, que usted de pronto guarda cosas, objetos de valor dentro del garaje, pues también sería entrarlo hasta su casa para también pues evitar que se les puedan llevar estos objetos. Y Valentina, venga, vamos a terminar ya nuestro informe en estos momentos, como usted lo acaba de mencionar en sus redes sociales, hola, no tengo whatsapp, no tengo nada, y pues esto, último llamado que usted hace también para los miembros de la policía, para que también pues puedan también estar acá en ese sector, y para que usted también pueda estar más tranquila, porque me imagino que es un golpe de inseguridad que todavía le está marcando psicológicamente. Sí, la verdad no puedo escuchar algún ruido, porque me recuerdo todo lo del día de ayer, y sí, decirle a la policía que tenga más en cuenta esta parte, porque es muy sola en las noches, es muy oscuro, y que pongan en funcionamiento las cámaras. Las cámaras que, pues como ya, usted fue y le dijeron que, si me nabas a las cámaras, la cámara, le dijeron que estaba en mantenimiento entonces. Sí, eso no está marcando. Que estaba en mantenimiento, y bueno, así ya vamos terminando en este momento nuestro informe, gracias a las personas que se conectaron en estos momentos, envío en directo por las cámaras de TVQQTA.com, y bueno, algo bastante preocupante es, si usted fuera estado sola, no me imagino que fuera de pronto pasado, o de pronto una violación o algo, por el hecho de que usted se encontraba de pronto, hablándole así, si estuviera sola. No, donde yo estuviera sola, tal vez ni me hubiese dado cuenta, porque yo tengo un sueño muy... Pesado. Muy pesado, no me hubiese dado cuenta, y Dios, quién sabe, que me hubiesen hecho. Menos malestar con mi mamá. Bueno, Valentina, muchísimas gracias por estar en las cámaras de TVQQTA.com, ya vamos terminando nuestro informe, hoy miércoles 17 de abril del año 2019, 3 y 33 de la tarde. Y así, amigos y señores de TVQQTA.com, cualquier caso que usted tenga, de inseguridad, de su sector, o de alguna teledenuncia, también cosas buenas, también hay que también visibilizar, hablar de las cosas buenas que también tiene nuestra ciudad de Cúcuta, nuestros barrios, entonces los invito para que nos escriban nuestras redes sociales, TVQQTA.com, para que usted también pueda estar, nosotros podamos estar en su barrio, también cumpliendo con nuestra labor. TVQQTA.com no para, vamos a estar siempre conectados 24 horas, llevándole la mejor información para cada uno de ustedes. Y así, los dejo con este segundo caso, de robo dentro de una vivienda en la ciudad de Cúcuta. El primero fue en San Luis, ahora estamos hablando del barrio Quinta Oriental. Y si tiene más denuncias sobre estos casos, pues escríbanos a nuestras redes sociales, que ahí vamos a estar nosotros, llevándoles toda la información. Para TVQQTA.com, con la cámara de Marbel y Gelbes, informó Kevin Orozco, que tengan una excelente tarde. Que tengan una excelente tarde.